¿Te gustaría aprender más sobre masas para calibrar tus balanzas? Entonces te esperamos en nuestro siguiente webinar el 21 de septiembre a las 10 de la mañana donde hablaremos sobre masas para calibración, cómo cuidarlas, cómo escogerlas y cómo saber si las estás usando correctamente. El link para la inscripción lo puedes encontrar en la descripción de este video o puedes entrar a nuestra página de Equipar y darle clic en la sección de eventos. Te esperamos. Gracias.